Desde que Atala Sarmiento dejó ventaneando, los escándalos la persiguen y esta vez involucraron a su marido. De acuerdo con el programa Pásala, una amiga cercana a Atala Sarmiento reveló que su marido, David Rodenas, es un mantenido y que solo ve a la presentadora como una fuente de ingresos. El medio señaló que el hombre amenaza a Atala con dejarla si no le cumple sus caprichos, incluso, reveló que desde que la presentadora dejó ventaneando tuvo que tomar de sus ahorros para complacer a su pareja, pues ahora que está en Televisa no gana el dinero suficiente para mantener al hombre. Luego de esa polémica, un nuevo escándalo surgió, ya que Patty Chapoy le dio una cachetada con guante blanco a ella y a su compañera Aurora Valle, quien también trabajó en Ventaneando. En una entrevista radiofónica, Patty Chapoy lamentó que sus ex colaboradoras comentaran que a su lado vivieran un infierno, pues ese, infierno les dio trabajo. Lamento mucho que se expresen así, lamento mucho cuando de pronto me dicen que hacen la referencia de que fue un infierno, que cosa tan rara pero un infierno que les dio de comer, un infierno que les dio un marido, que viajaron, que compraron casa, que ayudaron a la mamá que etc., es lamentable que se expresen en esa forma. Luego de que se diera a conocer dicha declaración, al parecer Atalas Sarmiento ya no aguantó más las críticas y decidió reaccionar con un breve pero contundente mensaje en redes sociales. Atalas Sarmiento publicó una postal en la lució muy sonriente y la acompañó con la siguiente leyenda, que digan lo que quieran. Mira aquí la publicación de la ahora presentadora de intrusos, fuentes, la neta noticias, Instagram y quien anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.